Veníos por aquí, os digo los ingredientes de este conejo en escabeche maravilloso. Necesitamos un conejico así, en trocicos pequeños. Fijaos, aquí están las piernecitas que las hemos dejado un poco más... Bueno, no son piernas, son patas, ¿vale? Pero yo le tengo tanto respeto al conejo que le digo que tiene piernas en vez de patas. Si queréis le decir que son patas. Y también tiene el higadico, que a mí me encanta. ¡Ay! Quita del higado al conejo, por favor, que es lo más rico. Y la cabecita también. Luego, los vegetales, que casi están igual de buenos que el conejo, son ajetes, puerro, ajos... Y diréis, ¿ajetes y ajos? Pues sí, las dos cosas. Y por aquí zanahoria y cebolla picada. No me llevéis la contraria en esto. Tenemos vino blanco, por acá, ¿vale? Luego vinagre de vino blanco, con su fortor, pero clarito, que me apetecía más en esta ocasión. Aceite, olía virgen extra y caldo de ave en partes iguales. Todo en partes iguales, ¿vale? Y este caldo de ave sustituye al agua, que a veces se pone en el escabeche y que lo que hace es que quede más jugósico. Bueno, pues le ponemos caldo de ave y además de jugoso, sabroso. Luego tenemos tomillo seco, cromero, laurel, por aquí tenemos naranja, pondremos la ralladura de la naranja o incluso un corte de la naranja y miel, que le da un toque al escabeche que a mí me parece increíble. Se convierte en un escabeche agridulce, un poco asiático, pero la miel es de aquí también. Y luego haremos un picadillo vegetal de cebolla morada y de tomates cherry maduritos y dulces. Así que, venga, menos samba y más escabechar, que es lo que toca ahora mismo. Lo que vamos a hacer, lo primero de todo, vamos a coger por aquí sal, muy bien, vamos a volcarlo aquí sin cortarnos un pelo. Tenemos la cabecica, qué bien. Digo, me la habrán quitado, pero yo siempre digo, ponedme la cabeza. Ay, es que la cabeza, es que tal. Y digo, que me pongáis la cabeza, hombre. Y me han puesto la cabecica del conejo. Que ya sé que, oye, para la televisión igual no hace muy bonito a la cámara, pero hay que recordar que esta cabeza de este conejo pertenece al mismo cuerpo que la patica, pertenece al mismo cuerpo que la costilla. Es decir, que a mí no entiendo, si te comes un animal, pues cómetelo entero. Vamos, es mi filosofía sin lugar a dudas. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de aceite de oliva virgen. Te lo pongo de aquí en vez de aquí, ¿vale? Porque voy a poner poquito. Y vamos a dorar el conejo y a dorarlo también. Vamos a darle un masajito relajante. Ahí está. Perfecto. Y que empape toda la sal y toda la pimienta. Y vamos a dejar que esa sartén se ponga incandescente. Iremos metiendo todo y lo iremos dorando. Y primera parte concluida. Si es que es cabechar, es muy fácil. Si lo intentas, eso sí. Bueno, cuando tengamos el conejico así, rustido, vamos a irlo sacando y vamos a atacar con los vegetales. Os decía que la carne de conejo está un poco en desuso. Ha descendido el consumo brutalmente. Y me leía un artículo muy interesante. ¿Por qué creéis que pasa esto? Porque la verdad es que el sabor... No creo que a nadie dejo de gustarle el conejo por el sabor. Bueno, pues había cosas tan interesantes en este artículo como que era porque tiene mucho hueso y el despiece es muy difícil como para venderlo despiezado. Como que para los niños con tanto hueso era peligroso. Yo creo que es un poco exageración porque, oye, sacar carnecita de una pata siempre puedes y es una carne muy sana. Pero había una cosa que me llamó la atención y creo que va para allí. Si os fijáis el conejo, pues hay muy poco despiece, precisamente porque es complicado, porque hay mucho hueso y es muy complicado despiezar. Entonces, o derivados del conejo, no hay hamburguesas de conejo y estas cosas. Y entonces lo que suele estar el conejo es entero. Suele estar el conejo entero en el mostrador de la carnicería. Y parece ser que eso, pues a la gente joven sobre todo, porque nosotros estamos acostumbrados, yo ya no me incluyo en gente joven, he de ser sincero, pues parece ser que a la gente joven le produce rechazo. Ven, pues un animal, el cuerpo de un animal, para llevártelo a casa, cocinártelo y comértelo. Entonces me lleva un poco la reflexión, de que nos estamos volviendo un poco, no sé, pues hasta un poco hipócritas en ese sentido, ¿no? Porque prefieres ver la carne, ahí he puesto en filetitos envuelto en plástico, pero no quieres saber de dónde ha salido, ni por dónde ha pasado ese animal. Bueno, si tanto rechazo te causa, quizá deberías plantearte el hacerte vegetariano, pero de verdad, si eres un carnívoro, como lo soy yo o como lo somos tantos, pues tenemos que tener muy claro de dónde salen los animales. Es más, me parece mucho más respetuoso el tener claro de dónde ha salido y tener claro lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, que el decir, no, no, y es que prefiero ver filetitos ahí en un blister perfecto de plástico y miles de blisters y miles de blisters ahí expuestos, que ver, pues no sé, la cabeza de un cerdito o el cuerpo de un cochinillo o todas estas cosas, ¿no? Si somos carnívoros, habrá que serlo con todas las consecuencias y además yo creo que es la única forma de ser conscientes, de saber de dónde sale la carne, de tener un consumo responsable y de intentar que la carne que te comas pues haya sido criada de la mejor forma posible. Digo yo, es una teoría que tengo yo y que habrá quedado muy bonita, pero no sé yo si va a caer en esa corropa. Os lo dejo porque es lo que pienso. Bueno, los vegetales, muy importante. De hecho, cuando hago escabeche digo siempre lo mismo. Casi me gustan más los vegetales que el escabeche, sea de lo que sea, pescado, carne, ternera, conejo, ternasco, lo que sea, pues los vegetales cogen un saborcito ahí maravilloso. Entonces, no hago nunca el típico escabeche de una cabecica de ajos y una zanahoria por ahí flotando, sino que le pongo bien de escabeche, bien de verduritas, perdón. Le pongo la cabeza de ajos además de los ajetes para absorber esas capsulitas de felicidad que se quedan súper blanditas y escabechadas. Pongo siempre puerro, que me flipa para el escabeche. Pongo zanahoria, un incunable y un ineludible y pongo cebollita picada. Todo eso, pero esto ya, fijaos, aquí vamos a coger la proporción de aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Cantidad medida, ¿eh? Un escabeche original de los de antes, de los de la época de caza para conservar la carne, para no tirar absolutamente nada, llevaría mucho más aceite y sobre todo mucho más vinagre. Yo le estoy poniendo una proporción muy delicada, lo digo muchas veces, porque nosotros no vamos a conservar este conejo. De hecho, ya os digo yo que de mañana no va a pasar porque necesita un día de reposo, entonces mañana será cuando le ataquemos. Pero ya os digo yo que este escabeche no va a pasar de mañana. En una sentada nos lo trapiñamos, con lo cual la conservación no es el mayor de nuestros objetivos. Lo único que queremos es el sabor de esa combinación maravillosa de aceite y de vinare, que es un auténtico escándalo. Venga, ponemos por acá sal y vamos pochando los vegetales y luego ya atacamos con el vino, con la cervecita, no, perdón, las cervecitas se las pongo ya, perdón, me ha asustado hasta yo. Ponemos por aquí romero, laurel y tomillo. Y ahora sí, dejadme que poche esto y a la vuelta continuamos. Salvemos el escabeche, amigos, y el conejo también. Y ahora que los vegetales están blanditos y pochados, la reunificación. Venga, ponemos por aquí todo el conejico con su cabeza, no os preocupéis, ya me la comeré yo, yo me sacrifico. Joder, recuerdo de la infancia que me ha venido. Cuando hacía conejo mi madre, pues la cabeza era automáticamente para mi padre y era el que se llevaba la cabeza. Fíjate ahora cómo cambian las cosas, ahora enseguida el trocito más bueno se lo solemos dar al hijo enseguida, corriendo, pero entonces el cabeza de familia era el que se llevaba todo lo bueno. Bueno, pues ahora mismo, por suerte en mi casa la cabeza solo me gusta a mí, así que no peleamos en absoluto y por lo general estas piezas que contienen pues un poquico de víscera, lo que sea, tal, hígado, riñones, no hay discusión ninguna, no hay discusión ninguna, va todo para almendas, lerendas, ya me lo gano, hombre, cuando seas padre comerás huevos, eso que te decía. Ponemos por aquí, atención, ahí, vamos a ponerlo, primero de todo, casi lo tiro, Iranzo, tranquilízate, vino blanco, sorretón de vino blanco generoso, muy bien, y dejamos que hierva un pelín para que evapore un poquito el alcohol, vale, perfecto, a esto le damos un hervor fuertote, y luego ya bajaremos el fuego, porque yo creo que la clave de los escabeches para que queden súper jugosos y súper ricos es que tú para adentro, es que se hagan a fuego lento, como la cocina de guisotes en general, y esto es un medio guisote, medio confitado, y hay que hacerlo tal cual, vale, una vez que tenemos esto, vinagre, lo que os decía, yo recuerdo comer escabeches de pueblo, maravillosos, pero no sabía muy bien qué estabas comiendo, porque el vinagre era tan fuerte y en tanta cantidad, porque se hacían, lo que os digo, para conservar, que se comía, arrasaba con el sabor de todo, yo soy muy vinagrero y a mí no me molesta en absoluto, pero hombre, si puedes poner la cantidad justa para que tú notes lo que estás comiendo y tal, pues mucho mejor, ahí lo tenemos, muy bien, bajamos el fuego ya, muy bien, ahora ya con moderasado, perfecto, vamos a hacer este escabeche un poquito especial, lo vamos a hacer, mira tú por dónde, pimienta negra en grano, que se me olvidaba, a mí, hay que poner los gránicos de pimienta y además hay que ponerlos así tal cual, ahí está, explosiones de felicidad, perfecto, ponemos por ahí salteaditos y cuando te encuentres una, pim, que te pete en la boca, vale, y ahora tenemos esta miel maravillosa, puede parecer raro poner miel al escabeche, pero nada más lejos de la realidad, porque es que el vinagre y la miel para una vinagreta no se llevan bien, pues para un guisote exactamente igual, vamos a poner una cantidad de miel, que se note, no tiene que quedar súper dulce ni mucho menos, pero tiene que notarse cierta dulzura para que haga contraste, entonces ponemos de momento dos cucharadas y si al terminar la receta probamos y nos parece que falta, pues le ponemos alguna más y como este escabeche es muy ligero y no tiene tan apenas aceite, la salsa se puede aprovechar perfectamente, igual que en el conejón escabeche, pues casi más lo que hacía será apartarla un poco y la volvías a emplear para escabechar más, aquí, pues oye, sin mucho cargo de conciencia te puedes hacer, pues no sé, unos barquitos con pan y comértelo tranquilamente y ahora la naranja, vamos a coger naranjica, vamos a cortarla en gajos, ahí está y vamos a ponerla porque a un escabeche un toquecito de cítrico, pues al fin y al cabo no se aleja mucho el sabor, ¿verdad? del de un vinagre, sí, más amable pero parecido, ponemos nuestra tapadera y dejamos que esto esté sin ninguna prisa, no tenemos ni que dar vueltas porque el fuego va a estar muy suave, al chup chup un ligero herborcito durante tres horas y casa aproximadamente y les dice, ¡hala! que no, que no, está al tres y medio, el fuego casi no gasta y nosotros no tenemos que hacer nada, así que podemos ir a dar una vuelta, hacer la compra, lo que sea, tranquilamente. ¡Gracias! yo lo voy a intentar, voy a intentar terminar el programa y poder articular mis palabras pero ahora mismo estoy pasándolo un ratico malo, no, a ver, estoy muy bien y estoy muy a gusto pero es que ver esto y no salivar se hace muy complicado, vamos allá, vamos a intentarlo, vamos a darle unos toques diferentes al escabeche porque sí que es cierto que oye, ¿por qué no vamos a introducirle alguna cosica para hacerlo más animoso y que así los chavales, la chavalería, que tengo ya mis tacos, así la chavalería le resulte un poquito más majo? Bueno, pues aquí hemos llegado a hacer escabeches, por ejemplo, en tacos, rollo mexicano, ponerlos en taquicos y de esa forma presentarlos, deshuesados obviamente en tacos y con su pico de gallo. Aquí vamos a hacer algo parecido, al fin y al cabo al escabeche, ¿qué se le suele poner al centro de la mesa? Pues una ensalada, ¿no? Y de hecho es lo que probablemente hagamos, digo probablemente, yo no he dicho nada en el segundo plato, pero sí que es cierto que también le sienta muy bien por encima lo que hacen los mexicanos, los picadillos, vegetales, las salsas, los picos de gallo que refrescan, pues eso, las comidas que son contundentes como lo es el escabeche. Así que vamos a coger unos cuantos tomáticos cherry, bien jugosos, bien dulces, que sean buenos, ya que comes tomate cherry cuando no es temporada, yo procuro que no, que sea un tomate cherry que de gustico comerlo, que son los únicos temporadas, tomates que tenemos buenos durante todo el año, casi no encuentro la valleta y casi me da el lumbago. Muy bien, ¿cómo vamos a alinear esto? Muy sencillo, en vez de ponerle aceite de oliva, tal, que es lo que siempre solemos hacer, vamos a hacer una cosica, vamos a coger cucharón por acá y vamos a ponerle el escabeche, sí señor, le vamos a poner un poquito de escabeche, entonces cojo con el cucharón, inclino un poquito y le pongo un poquito del caldo. Y si cae alguna bolita de pimenta negra, pues miel sobrejuelas. Así que ponemos por ahí el jugo del escabeche, tacatá, y lo tenemos alineado. Un pico de gallo escabechado, que era lo que nos faltaba en esta receta. Ponemos además, sal en escamas, toquecito de sal en escamas, damos unas vueltas y esto va a ser lo que refresque nuestra maravillosa receta de escabeche de conejo. Y sin más, bueno sin más, me guardo una sorpresita, unas en la manga, que os va a encantar, por cierto. Emplataremos ahora mismo. Vale, esto está listo, vamos a hacernos sitio, iranzo, orgánízate y vamos a emplatar. Esto para acá. Bandejica amplia. Yo creo que esto en una bandeja hay cada uno que se sirva lo que quiera. Ponemos por aquí todo el conejo que se desate literalmente. Perfecto. Muy bien, lo de literalmente, además lo dicen ahora mucho la chavalería, o sea que también veis que estoy integrando en ese vocabulario. El conejo se ha convertido en mi crush. Ponemos por aquí la carne, madre mía. Así es que hay que tratarla con cuidado porque se deshace. Esto por acá y esto por acá. Muy bien. Bañamos con el escabeche, ese caldito. Me he guardado la cabeza, he hecho como mi padre. Me he guardado la cabecita y tan ricamente. Una, dos y tres. Lo tenemos. Y ahora vamos con los acabados. Ponemos por encima esto, insisto, os puede parecer raro, pero vais a ver que el mejor bocado, igual que cuando te comes una hamburguesa, el mejor bocado es el que lleva hamburguesa, el que lleva el vegetal, el tomate, la lechuga y el pepinillo, pues esto exactamente igual. Cuando cojas un poquito de escabeche y te lleves un poco de cebolla, tomatito fresco a la boca, lo vas a flipar. Y ahora, por si fuese poco, tengo aquí. Ahí está. Unas patatitas fritas. De bolsa, pero de calidad. Fritas en aceite de oliva y sobre todo con poquita sal y muy crujientes, que es lo que hace que una patata frita esté buena. Ponemos por aquí y por allá y lo tenemos. Mira, yo no sé, pero si con esta receta de conejo escabechado con picabidillo vegetal y patatas fritas no salvamos el conejo y el escabeche, pues yo ya no sé. Yo ya no sé. ¡Suscríbete al canal!